Bueno, y volvemos a sumar a Vanina Cacace para compartir sus historias de a pie. Estas historias que están derivadas de la contingencia, de lo que es el avance de la pandemia y la cuarentena obligatoria. Vanina. Sí, sí, Martín. Ahí te comento la historia que tenemos hoy. Pero antes déjame decir algo. Espero que gobierno, bancos y gremios, y esto a nivel país, porque está ocurriendo lo mismo en todos lados, un combo fatal. Toda esa gente, la mayoría son gente considerada en situación de riesgo, son abuelos, es un combo fatal en medio de esta pandemia. Así que si van a abrir los bancos ahora el fin de semana, esperemos que gobiernos, bancos y gremios tomen nota y que no se repita esto. Sí, es increíble. Porque vano todo el esfuerzo que se hizo. Cuarentena, vacunación antigripal, no sirve de nada, es tirar toda la basura. Bueno, es increíble, vale la pena mencionarlo, porque hemos hablado en muchísimas ocasiones de este maltrato sistemático que hay hacia la población de los adultos mayores. Este es un caso más de ese maltrato, ¿no? Porque cuando uno cuestiona por qué se llegó a esta situación, la justificación es, ah, porque los jubilados no se quisieron adherir a la tarjeta de débito, culpándolos por no haber podido incluirse digitalmente en este sistema, ¿no? En vez de ofrecer una solución un poco más cercana y atender a este grupo que es el grupo de riesgo frente al coronavirus. Y que en este caso, Martín, ese maltrato puede resultar fatal, porque esa gente se puede contagiar, se puede enfermar, su mala... Hay gente que está muy temprano con las bajas temperaturas. Sí, sí. Es un combo fatal. Y otra vez esto de repartir culpas, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo. Esta especie de casa de brujas, de culpar al otro. Hay mucho, mucho enojo contenido, ¿sí? Y no se están haciendo las cosas bien. No. Bueno, precisamente hoy vamos a hablar de una historia que tiene a los adultos mayores como protagonistas, ¿no? Así es. Los abuelos, que son más de 40, que están en el asilo San José, allí en Banda Norte, en calle México 50, son más de 40 abuelos. Hay un porcentaje de ellos que no tienen familia, que su familia son los otros abuelos que están ahí, ¿no? Y, bueno, que se las tienen que arreglar para poder seguir en contacto. Estuvimos dialogando con Claudio, que se las han ingeniado bastante bien, ¿no? Con los abuelos que tienen familia, bueno, graban videítos, los mandan por WhatsApp. Después ahí hay un parque muy lindo, están los abuelos paseando. Bueno, mirá, veamos el informe. Bueno, ahí ya lo vamos a poner al aire. Pensaba, Vanina, en la doble situación que hay para los abuelos, ¿no? Porque la cuarentena tiene que ser para ellos mucho más estricta que para cualquiera de nosotros, ¿no? Por representar un grupo de riesgo. Pero la cuarentena, por otro lado, puede representar un gran peligro para su salud mental, ¿no? El aislamiento, la posibilidad de no relacionarse. Vamos a ver qué dicen allí en el asilo San José. Bueno, y hoy nos acercamos al hogar de ancianos, al asilo San José, donde hay más de 40 abuelos de edad promedio, 80 años. Y queremos saber cómo están llevando esta cuarentena. Bueno, los abuelitos hacen su vida normal, simplemente no tienen la visita de sus familiares. Y sí, les hacemos videitos, yo les grabo videitos que se los pasamos a los familiares, donde allí los saludan y les comentan cómo están. Y después su familia los devuelve. Hola, Francisco, estoy bien. Cuídate, quídate en casa. Estamos todos tranquilos, nos atienden bien. Y bueno, yo siento que no lo puedo ver. Bueno, yo les he explicado bien de qué se trata la pandemia, que es mundial. Así que ellos entienden y sus familiares les hablan por teléfono. Hay algunos abuelitos que tienen celulares y también les han comentado de todo esto. Y ellos, bueno, saben de la situación y están al tanto de todo. Bueno, acá los abuelitos, todos siempre ven televisión, todos, así que todos saben de lo que está pasando en el mundo entero. Hola familia, estamos bien. Fabuloso, muy bueno el estado de ánimo, muy bueno. Y aparte, ellos le dicen a su familia que se tienen que quedar en su casa, para bien de todos. Un abuelito, no tenemos ningún abuelito enfermo, ninguno engrimpado. Y hace una semana el centro de Saru Municipal vino y vacunó todos los abuelitos acá con todas las medidas. Muchísimo amor para su familia, para, si bien su familia los contienen muy bien, ellos contienen a la familia también. ¿Ellos contienen a la familia? Sí, no, es fabuloso, es fabuloso lo que podemos crear a través de los videítos que le pasan a su familia. Estamos todos bien, estoy bien. No se venga, quedate tranquilo en tu casa. ¿Cómo les va chicos? Nosotros estamos todos bien acá, al lado, cuídense y cuídense en paz. El asilo San José se mantiene con muchas donaciones que la ciudad nos aporta, que es muchísima. Y siempre que pedimos, toda la población está acá. Y ahora podemos pedir higiene personal, shampoo, jabón, tocador, edulcorante, todo lo que pueda aportar la gente. Bueno, bienvenido sea. Yo vine acá no porque estuviera enferma, porque me faltara, como es, sino porque quería compañía. Porque yo, en un, como es, en un tuit del Papa Francisco, dice, no te enojes con Dios, si no te ha dado lo que le has pedido. Porque tiene preparado algo mucho mejor para vos. Y lo que me ha tenido preparado ha sido esto, el asilo San José. Bueno, emocionante, independientemente de este caso, de lo que tiene que ver con la contingencia, con la pandemia, la cantidad de historias de estos 40 abuelos que están allí en este asilo. Sí, y escuchaste Martín, ahí nos contaba Claudio, en muchos casos son los abuelos los que contienen a la familia. Sí, para que se queden en casa y le mandan el mensaje de tranquilidad. De todos modos, nuestros abuelos siempre necesitan ayuda, por eso allí salía un número, hay una dirección para que podamos brindar la ayuda y podamos acercar aquellas cosas que se necesitan para cuidar a nuestros adultos mayores. Seguro que sí, que la gente va a colaborar, ahí en el asilo tienen todas las medidas de seguridad, pueden acercar las cosas hasta ahí o sino llamar por teléfono y ellos instrumentan los medios. Bueno, una muy linda historia, Vanina, para no olvidarnos nunca de lo que son los abuelos y honrar la vida.